muy bien ya estamos de regreso aprovechamos un poco de tiempo para sacar el radiador y así sale miren qué tal es prácticamente una operación lo que se está haciendo aquí están quitando partes importantes del automóvil y la vamos a llevar a un lugar seguro habían visto un radiador de esta manera y se salió con todo y ventilador algunos carros tienen que quitar tanto el ventilador separado con el radiador separado eléctrico de caja reversa para que encienda en neutral para que encienda en parking y para que no encienda en las demás velocidades este fue la reparación y si cierto eso no es bueno eso sostiene el motor y puede que sea la causa de que se empiece a oír ese ruido como pueden ver estamos encontrando una seria cantidad de problemas pero este carro no ha fallado aún así es lo que me impresiona de los de los de los urus pero nos vamos a referir a él como Datsun por el año que tiene en aquellos tiempos era más conocido como Datsun queremos que se mantenga esa esa fidelidad ah cargar esta pila y ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.